Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las hojas, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar la lluvia. Otro tema, el gobierno venezolano ratificó su voluntad de trabajar para mantener unas relaciones transparentes con Bogotá. Esto lo afirmó el propio presidente Hugo Chávez al recibir al secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, que está de visita aquí en Caracas. Kirchner está buscando reeditar su papel de mediación tras hacerlo en la última crisis colombo-venezolana generada por las denuncias de Bogotá sobre supuesta presencia de las FARC en Venezuela. Recibimos en ti a Cristina, que por fin te dio permiso para... Muchas gracias, Néstor, gracias por tu visita. Ha sido una extraordinaria reunión, hemos recordado cosas, hemos mirado hacia el futuro, hemos mirado el presente. Agradezco mucho todos tus esfuerzos y todas tus gestiones por la integración, por la paz y por el desarrollo de esta gran región. Nosotros no tenemos más declaraciones, seguramente ustedes estarán pendientes sobre el tema de Colombia, claro que lo hemos conversado, pero al respecto hemos considerado que por ahora no hay ningún tipo de anuncio especial que pudiera satisfacer las expectativas que yo sé que ustedes tienen. Esperen unas horas, esperen unos días nada más.